Acabamos de mudarnos a Bahía de la Luna. Mamá y papá dicen que el aire del mar ayudará a mi hermana Maya. Pero echo mucho de menos a mis amigos y mi vida en nuestra otra ciudad. Aquí siempre hay niebla y hay fantasmas. Maya quiere preguntarles muchas cosas, pero yo no quiero saber nada de ellos. Y dentro de poco será el día de los muertos, lo que significa que tendré que superar mis miedos y ayudar a mi hermana y a mí misma. Gracias.